Mi nombre es Jaime, yo soy de México. Hola, mi nombre es Lorena, soy de Madrid, España. Y bueno, Couchsurfing es una de las redes sociales más populares de los últimos tiempos debido a que es una plataforma donde viajeros de varios países pueden viajar y llegar a casas de completamente desconocidos que lo reciben a cambio de nada, no tiene ningún costo. Exacto, es una de las aplicaciones más famosas, nos une en cuanto a lo que es la hospitalidad, la generosidad del participante y nos une en el mundo. De esa manera hacemos la amistad y luego podemos ir otra vez a la casa que recibimos. Así es, aunque en ese caso yo no voy a recibir a Lorena, claro está. Ah, está muy bien, gracias. Qué bonito es él. Una de las ventajas es que, bueno, no gastas, tú como viajero te sale más barato en vez de pagar un hostal o un hotel. No creo que sea el corazón de lo que plantea la APP. Yo creo que lo importante es que vas a un país, no vas a un hotel, no vas a un hostal donde te van a vender el turismo, la parte bonita de la ciudad. Vas a conocer a alguien de la zona donde te va a ofrecer ver la otra cara, lo que generalmente no se ve, sentir el país desde el corazón de un hogar, con su comida, con los ruidos de los vecinos, con sus calles, no sólo donde está el hotel, que eso es lo que se vende bonito del lugar. De hecho, Lorena me recibió el primer día con una comida, yo no me esperaba esto. ¿Que no se la comió toda? Sí, no la comí toda, pero fue bastante lindo el detalle, ¿no? De llegar y que te reciban ya con una comida, eso sí, no me lo esperaba. Bueno, no todo es color de rosa, hay algunas cosas buenas, hay algunas otras cosas malas del Couchsurfing, como por ejemplo, alguna mala experiencia, no hay manera de cómo todo se basa en calificaciones de los usuarios en la página. Cierto es, se supone que son verídicos porque son recíprocos. Yo confío en la página web. Es verdad que somos seres humanos, se nos puede cruzar el cable y lo que es la seguridad de la persona está un poco a la intuición del que recibe, del que va, porque tanto es para el que va como para el que viene, o sea, es recíproco. Yo creo que debería ser más seguro en cuanto a la inscripción en la página web. Creo que deberían de ser más rigurosos a la hora de dar documentación acerca de dónde va a ir la persona, a quién vas a recibir, no que te den la información, pero que ellos sí la tengan y que tengan una reseña por si pasa algo. No hay que desconfiar, pero... Hay varias formas de usar el Couchsurfing. Cuando tú vas a viajar a una ciudad, tú buscas, tú le mandas una solicitud de recibimiento a un usuario que viva ahí. O tú también puedes enviar una solicitud a una persona que sabes que va a llegar a tu ciudad. O puramente nada más salir a pasear con él, llevarle a tomar unas copas, enseñarle un lugar y ya está. Un par de hombres me han mandado una invitación y esos hombres, bueno, no sé por qué, tienen 80 referencias o calificaciones, de las cuales esas 80, tal vez 65 sean positivas y otras 5 dicen cosas bastante terroríficas, ¿no? Le comentaba yo a Lorena que es un hombre que... Bueno, esas cosas que uno no sabe. Es un hombre que te hace dormir en la misma cama con él y de ropa interior, imagínate. No pasa que no. El perfil del usuario que tanto recibe como viaja y busca a Couchsurfers es un perfil de alguien muy mente abierta. Sí, viajero, aventurero. Viajero, aventurero, que le guste el riesgo. A veces sucede, afortunadamente a mí no me ha pasado y creo que a Lorena tampoco, que una persona te dice, sí, puedes llegar a mi casa. Y ya que hiciste el viaje de 18 horas, llegas a la ciudad y resultas que esta persona no aparece, no te contesta. Eso pasa también. Entonces, para los que... Es el riesgo. Es el riesgo. Para los que se quedan ya lo seguro, bueno, existe esta aplicación que te comentaba que se llama Airbnb, ya pagas, pero ya no tienes esa duda de que si vas a dormir en el sofá o en el piso o en la terraza, ahí pagas 13, 15, 20 euros por dormir en un cuarto de la habitación, te salen las fotos, te sale el usuario y es un poco más seguro. También hay otra aplicación que se llama Windu, que tú alquilas tu apartamento, tú te vas a X días de viajes y lo plantas en esa aplicación y alquilas el apartamento completo por una cantidad por noche. Ya saben, así que si van a viajar en estos tiempos, es recomendable, es muy bonito, bueno, es un volado, es un volado que te va a pasar una muy buena, muy bonita experiencia o te la vas a sufrir. Pero no, tranquilos, ustedes entran a la Couchsurfing, se registran, se basan en los comentarios y en las referencias de los usuarios de la página. Exacto.